Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Os améis también vosotros Cómo yo os he amado Cómo yo os he amado Vos amado Vos améis también vosotros Cómo yo os he amado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Ya nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No seráheric en ti confía No será negligible Porque aquel que no perdona Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche oí tu voz Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Te daré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado el regalo de la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una madre tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho A cada instante en la risa de un niño por la calle? ¿Cómo no creer en Dios si está en las piñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la certeza y la alegría? De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios si está en aquellos que es su amor? ¿Cómo no creer en Dios si está en aquellos que es su amor? ¿Cómo no creer en Dios si está en aquellos que es su amor? ¿Cómo no creer en Dios si su rostro de bondad a todos muestra? ¿Cómo no creer en Dios si lo vemos sin molarse cada día? Sin buscar ni recompensa, ni recompensa, ni alegría Ocultando su cansancio y su dolor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí oh Señor? ¿Qué debo entender oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, y luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero ser tu siervo Señor. Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perdé la calma, tú guías mi camino oh Señor. ¡Gracias! 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 Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti, yo siempre he ido Yo a tu lado he caminado 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 ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias por ver! 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 Amén. 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Dios está aquí. Amén. 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 La miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amor, limpio como el cristal dulce. Amor, limpio como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amor, limpio como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado Cristo dijo perdonad, si queréis ser perdonados Cristo dijo perdonad, si queréis ser perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado Mandamiento nuevo estoy Que se amen unos a otros Mandamiento nuevo estoy Que se amen unos a otros Como yo los he amado, como yo los he amado Como yo los he amado, como yo los he amado Se amen también ustedes Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh cuán gran misterio Glorioso Rey en la cruz Tu reino es un reino eterno Tu manto es tu sangre Las espinas tu corona Tu pasión es tu victoria Cuán glorioso fue tu amor en la cruz Tu realeza es incomparable Jesús te alabamos Y exaltamos tu poder Nos rendimos ante el Rey Nos rendimos ante el Rey Glorioso Rey en la cruz Nos amaste hasta el extremo Siendo Rey del Universo Por amor te hiciste esclavo Y por eso te cantamos Cuán glorioso fue tu amor en la cruz Tu realeza es incomparable Jesús te alabamos Y exaltamos tu poder Nos rendimos ante el Rey Nos rendimos ante el Rey Nos rendimos ante el Rey Tú pagaste con tu muerte Tú pagaste con tu muerte El precio Cuán glorioso fue tu amor en la cruz Cuán glorioso fue tu amor en la cruz Tu realeza es incomparable Jesús te alabamos Y exaltamos tu poder Nos rendimos ante el Rey Nos rendimos ante el Rey Nos rendimos ante el Rey Rey en la cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video